Verde Pañuelo Hembra dueña de mis fantasías, decías suave al oído La ironía acariciaba mis sienes y una tristeza de color azul violeta me envolvía Pero en un corazón que duele amaneceres el sufrimiento no transmite perdón Y cual abeja, mi piel transpira miel con tu recuerdo Porque las flores aún huelen a distancia Y la soledad ahora solo instiga a transitar senderos En donde los arpegios de tu voz endulcen en mi existencia Para que mi vida se transforme en Verde Pañuelo evocando al amor